Bienvenidos a mi casa estudio La verdad es que siempre he tenido un gran armario pero es la primera vez que tengo una habitación un espacio único para mi vestidor Yo con el vestidor tengo una relación de amor-odio Yo tenía claro que en esta ocasión quería tener espacio quería luz, sobre todo era muy importante la luz creo que jugaba una parte importante si no la tienes, el saberla crear Ya hemos visto en toda esta experiencia junto a Leroy Berlín lo importante que ha sido todo el tema de la iluminación La idea inicial era que por primera vez tenía un espacio abierto y quería aprovechar al máximo el espacio Creo que es muy importante a la hora de hacer un vestidor tener muy claras las necesidades Es verdad que yo lo tenía muy claro Siempre me ha gustado mucho la decoración y me gusta mucho involucrarme en este proyecto pero en esta ocasión era imprescindible el asesoramiento de un experto Sinceramente no esperaba tanta capacidad y poder tener las cosas tan ordenadas y tan a mano y tan factibles Así que ha sido una grata sorpresa En el vestidor hay una parte hay unas estanterías importantes para los zapatos soy una apasionada de los zapatos 2, 4, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 80 y 80 pues me caben 160, 180 zapatos De hecho hay zapatos que he comprado porque pertenecen a una época a un diseñador son como piezas para poder coleccionar y por otro lado pues tenemos como un gran espacio lleno de barras pero con bastante espacio para también poder aprovechar las baldas una buena cajonera y la estantería para los bolsos Lo bueno es que he encontrado espacios en blanco que digamos que puedes aprovechar con esas cajas que quieres guardar esas prendas o esas piezas que quieres guardar Entonces creo que está muy bien pensado para poder tener a la vista lo que quiera y poder esconder lo que no quiera ver De todas las partes de la casa el vestidor sería la estancia número 3 Y seguramente el tercero sería mi habitación pero para que mi familia esté todo bien todo el mundo votaría al vestidor antes que a mi habitación porque es verdad que las mayores crisis personales suceden aquí La verdad es que estoy encantada no voy a negar que ha sido un gran esfuerzo y me ha costado mucho, he estado días Hacía años que había prendas que no veía que estaban en cajas o en bolsas guardadas y me he reencontrado con vestidos que me han llevado a épocas o a momentos de mi vida o a vivencias o a recuerdos que hacía años que no tenía El resultado final estoy encantada y el esfuerzo que me ha supuesto ordenar todo el vestidor y tenerlo todo en orden desde el minuto uno he sentido que a partir de ahora todo iba a ir mucho mejor La verdad que creo que hay un antes y un después después de este vestidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!